Por otro lado, en las provincias de Cajamarca hay varias movilizaciones para exigir el cierre del Congreso y se convoquen a nuevas elecciones. En Chota y Bambamarca se han registrado las más fuertes, pero también hubo protestas en la ciudad de Cajamarca. En varias provincias de la región de Cajamarca se desarrollan movilizaciones exigiendo el cierre del Congreso y una convocatoria a nuevas elecciones generales para que un nuevo gobierno legítimo asuma la dirección del país ante la crisis política que se está viviendo en todo el Perú. La Nación General de Trabajadores del Perú y el Sindicato de Trabajadores de Constitución Civil de Cajamarca. Saludo a cada uno de mis camaradas y compañeros de Constitución Civil. Saludo a la gente civil que hoy este día se une a esta marcha. El día de hoy estamos en las calles por culpa de este Congreso corrupto, por culpa de este Congreso vendepatria, por culpa de este Congreso traidor. En la provincia de Chota los manifestantes se movilizaron por las principales calles de dicha ciudad. De igual manera se registró una movilización en la provincia de Hualgayoc, Bambamarca, y vitalmente en la misma ciudad de Cajamarca. Diferentes organizaciones sociales se movilizaron exigiendo el cierre del Congreso. Estamos ganando porque nos falta unión. Los corruptos están haciendo lo que quieren porque el pueblo está haciendo. Pero espero que con todo este caos que nos han puesto, los congresistas mayormente son unos sinvergüenzas que están con los rechados y nada han hecho por el país. Eso es lo importante. Asimismo los dirigentes ronderos señalaron que diferentes delegaciones de las bases ronderas viajarán a la ciudad de Lima para sumarse a las marchas que se están desarrollando, exigiendo el cierre del Congreso y que se convoque a nuevas elecciones para que sea el pueblo quien elija nuevamente a sus nuevas autoridades. Gracias. 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 Gracias.